Que onda carnales sean todos y cada uno de ustedes, bienvenidos el día de hoy, estoy muy contento de poder estar una vez más con todos ustedes El día de hoy ha salido Edison Cavani, el uruguayo de SBC Y pues bueno, me he hecho este desafío de creación de plantillas Y pues para tener a este jugador del Paris Saint Germain Que pues me parece una carta muy interesante, ya saben que están muchísimas cartas de él en el mercado de transferencias Está creo que desde el 85 hasta el 90 Y en realidad ahora habría dos de 87, creo que tiene un IF de 87 y esta carta Entonces me ha parecido muy bien hacerme este SBC Le diré que me ha costado unas 35 mil monedas más o menos hacerlo Si está, me parece muy bien, me parece bueno el precio para tener al uruguayo Muy probablemente se pudo haber hecho más barato, pero yo ya quería tenerlo y probar a este jugador Más que nada tengo un jugador de préstamo que es increíble Y estaremos probando ahorita a estos dos maquinotas arriba Podrán darse cuenta que aquí está mi plantilla con la que me he equipado Por abajo tenemos una Bundesliga con muchos jugadores buenos Y uno que otro con medias un poquito bajitas Pero pues arriba tenemos a Luis Suárez de préstamo Tres partidos y tenemos a Edison Cavani Así que pues bueno, muy emocionado de poder probar a este jugador Yo creo que ha de ir muy bien porque como se pueden dar cuenta Tiene 86 de tiro, 81 de regate y 81 de físico Lo más destacable, tal vez el físico está un poquito bajo Ahorita le aplicaremos yo creo una carta para que le podamos subir un poquito más el ritmo Y pues bueno, yo creo que es muy bien Edison Cavani Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va Antes que nada no olvides suscribirte al canal si te gusta más que nada este mundo del FIFA Y pues bueno, no olvides dejar tu me gusta si te gusta el video Estamos así, así de poder llegar a los 200 suscriptores Así que pues esperemos pronto llegar y pues bueno, no se lograría si no fuera por su apoyo Así que pues bueno, vamos a buscar un partido y esperemos que vaya muy bien el uruguayo Y vamos a darle con todo ¡Uy! 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 ¡ Vámonos a ver, el astrello, no, 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 vean como estoy jugando mi defensa en la p***, no puede ser, no puede ser, estamos cayendo, minuto 26, tenemos que remontar, tenemos que echar muchas ganas, estoy equivocándome mucho. Uff, que golazo de Luis Suárez, por eso es una máquina, por eso cuesta lo que cuesta este jugador, hasta sin esfuerzo puede meter gol Luis Suárez, y pues bueno, ahí muy bien Edison Cavani hasta barriéndose para dar un pase, y de ahí, pues bueno, Luis Suárez acaba haciendo la chamba, lo tenemos de préstamos, una lástima, nada más que no tenemos de momento muchas monedas, y pues bueno, Cavani todavía no se acaba, No se acaba de ver, no ha habido oportunidades para él, así que ahorita, a ver, a ver qué pasa. Uy, no puede ser, se estaba acabando la primera parte, y otra vez estamos abajo, muchos descuidos míos el día de hoy, estoy avergonzando de mí mismo, que bueno, todo que. Vamos, 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 tira de esquina, tira de esquina, tira de esquina, uy. Cavani! ¿Cómo me ha parado eso pinche hard? Ay no. Nah, 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 ¿cómo va a parar ese supportero? ¡Luisito Suárez! Bueno, hasta aparece la review de Luis Suárez, porque con Cavani no puedo hacer nada. Le ha aplicado una carta de forma física, antes de empezar ese partido, a todo el equipo, y ahorita todo, resulta que todos están cansados. De verdad que en ocasiones no entiendo este juego No sé si ya No me gustaría echarle la culpa Decir que es Handicap Porque pues no, no, no queda, ¿no? Hay que jugar mejor, ¿no? Portero Se acabó nuestro primer partido Dos goles de Luis Suárez Empate a dos Vamos a buscar otro partido Porque de esto no se trata, ¿no? Siguiente rival, carnales Y pues bueno, vamos a ver Qué trae el rival Porque bueno, el partido anterior El Cone Brizuela Extremo derecho Chicharito Hernández El Chucky Lozano Toni Kroos Mis respetos para esta plantilla Sobre todo por el Cone Brizuela Uy, qué atajadón de nuestro portero El día de hoy Está imparable Bueno, ya le metieron dos En el partido hace rato Como corres, pinche Chucky Adiós ¡Eh, Arby! Me está agarrando Pinche puta No, 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 no Y ahora el Cone Y ahora el Cone No puede ser ¿Cómo tienen de ritmo estos dos cabrones? Uy, vámonos, Cavani Venga, Cavani Que se vea el ritmo, Cavani Que se vea el ritmo, Cavani Uy, sí, es cierto Que casi no tiene ritmo Pero vamos, Cavani Vamos, Cavani Uy No Venga, Cavani Venga, Cavani Qué buena, Cavani Uy, ahora ya me equivoqué El Chucky ¿Cómo nos está haciendo daño, cabrón? No, portero Ah, portero ¡Mortuero! ¡Ay, no mames! Qué buen toque, Cavani Venga, Cavani ¡Oh! ¡Puta mierda de gol de Belarabi No puede ser Le ha robado el gol a... Ay, a Cavani No puede ser Uff Cavani ¡Uy, qué fusión de Uruguayos! ¡Ja, ja! Y ahí está Edison Cavani Que había estado un caso Y ya pudo a matar Este zangolazo ¡Qué zangolazo! ¡Oh, ye, 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 ye Luis Suárez Por eso cuesta lo que cuesta Luis Suárez Qué toque de Luis Suárez Qué pasecito filtrado de Luis Suárez Y Edison Cavani De fin de lujo Nuestro rival ya nos metió Douglas Costa Y no alcancé a ver a quien más Pero Bueno, no nos importa Nos vale madre Nosotros tenemos a Edison Cavani Y muy bien El SBC Valiendo la pena Hasta el momento Sobre todo Bueno, Luis Suárez Es espectacular Teníamos ahí el tercero Segundo para Edison Cavani Pero no Se nos ha escapado de las manos Pero de momento muy bien Se desmarca súper bien Edison Cavani Vamos a probarlo En este estilo de esquina A ver si puedo rematar con él ¿Cómo la libramos? Uy, Cavani Qué abuso Venga, Cavani Uf Pinche Ter Stegen Uy, otra vez Ter Stegen Uy, Cavani Uy No, 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 no Me lo va a expulsar Me lo va a expulsar Uy, Cavani Cavani Nos hemos salvado Casi me sale cara Mi estupidez Uy No me salió el sombrero Me lo estrellé en la cara Con Edison Cavani Bueno, ahora vamos Vamos Uf Andamos pasando entre dos Luego lag Uy 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 Últimamente No sé qué me pase Con los porteros Siempre le rompo su madre O algo así similar Y ay Aquí Lamentable El pase Que he intentado Meter Uy Qué golazo Toque para atrás Toque para atrás Toque para atrás Y Cam Uy Qué golazo Qué golazo Me ha gustado mucho este gol Lamentable Que todavía no puedo ver Mucha participación De Edison Cavani Pero aún así Bastante bien Funcionando aquí Los dos La dupla esta De Uruguayos Arriba Muy bien Ahora quién sabe Que va a ser el rival Cabani Cabani Ahora sí Que les dije Cabani Ese ritmo No le tome Mucha importancia Ya sé que es No muy alto No muy bajo Pero de todos Vos esa definición De Esa definición Imponente De Edison Cavani Por algo Es el actual Goleador Del Paris In Your Main ¿Qué mierda? Ah penal No sé Por un momento Dije No FIFA Me vas a robar O qué Yo pensé Que era Como Fuera de lugar O que Me había hecho Una falta Pero bueno Tenemos penal Y lo va a cobrar Edison Cavani Siempre me toca Probar a un jugador Por penal Y hoy no va a ser La excepción Estamos viendo Que pues bueno Misito Sárez No lo va a cobrar El día de hoy Es Edison Cavani Que debe ir brutal Estoy casi seguro Que los va a cobrar Demasiadísimo Bien Eso ya fue De mi La verdad Que es que Lo he cobrado Fatal Pero bueno Ya hemos visto Muy bien A Edison Cavani Lo hemos probado Y me ha parecido Un jugador Sensacional El desmarque Que tiene este jugador El pase Que tiene este jugador El cómo está colocado Me ha gustado muchísimo 87 de media De este jugador Super notorios Y pues bueno 9.4 9.4 De valoración Para Rode Bueno De calificación Y 8.5 Para Edison Cavani 9.3 De Luis Vares Como pueden ver Él no ha sido Como que el jugador Más participativo Pero eso ha sido Por cómo se ha dado El juego Y pues bueno Podemos darnos cuenta Que tiene ese golecito Marcado Y que ha tenido De 6 tiros 5 a puerta Muy bien Este jugador Brutal Brutal El pase 24 de 29 Muy bien Me parece Super bien Este jugador Más por lo que me ha costado Es que no sé Si verdaderamente Alguien Se le haga caro O no Déjenmelos en los comentarios A mí me parece A buen precio Este jugador Sobre todo Porque Y a mí Como se los digo Me ha costado Aproximadamente Unas 30 Y no Es que les mentiría Entre 32 mil monedas Entre 36 Por ahí De eso no excede De 36 Ya es exagerando mucho Pues bueno Aquí está Edison Cavani Luisito Suárez Que se nos queda Sin contratos También se nos ha lesionado Este muchacho Cada vez Una lástima Luisito Suárez Ya no lo vamos a volver A tener Yo creo que hasta que Pues bueno Yo lo pueda comprar Y aquí estamos viendo Edison Cavani 13 movimientos hábiles Tal vez Bueno Va todo muy bien Acorde a como juega El uruguayo En la vida En la vida real 78 de ritmo 86 de tiro 74 de pase Yo siento que Este jugador Toca el balón Muchísimo mejor Tiene muchísima visión No hemos logrado Probarlo Sonará algo No hemos logrado Cabecear Con Edison Cavani Y Porque Tiene 93 De cabeceo Y bueno Una lástima Eso 81 de regate 44 de defensa Y 81 de físico Me gusta que los jugadores Tengan mucho físico Y este 81 de físico Está muy bien Para Edison Cavani Le ha Como ya se ha dado cuenta Pues ha aplicado Una carta de puntería Para que En cuanto a tiro Le diéramos con todo Y pues bueno Carnales Tres partidos Dos goles Y sobre todo Muy buen toque También una amarilla Fatal Y aquí está Edison Cavani Carnales Para ustedes Perdón Si no había subido Vídeo Fui al EDC Como se los comento Me lo ha pasado De lujo Y esa es la razón Por la que no No había subido Vídeo Pero aquí está Edison Cavani Y no olviden dejar Su me gusta Si este video Les ha gustado Suscribirse Para más videos Y nos vemos En el próximo video Yo soy Revolver Así que Chau Música